Ese sí es un carro de carreras, votos. No nomás porque está armado como carro de carreras, sino que sí corrió, güey. Trae tres Panamericanas. Correr una Panamericana, terminarla siquiera, deja tú ganaste o no, terminar una Panamericana es una chamba impresionante. Nosotros ayudamos un poquito con la construcción de este, pero lo armó un buen amigo, se llama Javier, y la verdad está precioso su carro. Bien desvelado. Ayer tuve un bautizo, pero ya habíamos quedado de ir a este evento. Se va a poner bien ch***. Vamos a llevar un carrazo, así que sin llorar, es domingo tempranito y hay que jugar a este jueguito, mira. Sí, me voy a ir en el Charger 6-9. Vamos al evento de la Asociación de Autos Clásicos de Coahuila, en Ramos Arispe. Parece ser que está muy ch*** en el eventito. Nos invitaron a ser jueces y pues vamos a ver qué sale. Se va a ir, digo, en la Tremor, yo me voy a ir acá y agarra y a ver cómo nos va, güey. Güey, luego le digo al Charly, ¿Qué? ¿Me dejas el p*** Charly con gasolina, por favor? Me dice el güey. ¿Le eché 200 pesos ayer? No m***s, güey. 200 pesos me los gasté en el gallo para que prendiera, trae un Big Block 440, güey. P***gado, vamos a echar gas. Pues aquí veníamos llegando al eventito. La verdad, llegamos temprano, antes de las 9 de la mañana y había gente, güey. Había buenos carros. Aquí estábamos acomodando el mamalón. Claro que nos pusieron mero enfrente de presidencia, que era donde estaban los carros más bonitos. Y al lado estaba un Mustangcillo. Aquí estábamos platicando ya con los compadres, ya estaban viendo el carro. Claro que le quité el cofre, como ya vieron en el video pasado, se nos salió volando y eso nos metió en problemas. Entonces se veía medio gacho y pues aquí ya platicando con la raza. O sea, mi tirada es meterle. Ahorita el motor anda originalito, normalito, no corre ni madre. Pero ojalá. Bueno, ya le metí todo lo de fuera, pero me interesa el motor. Claro. Entonces, por ejemplo, me interesa la callejera, que corra con madre, ponerle un árbol para que se oiga. Uno de este tipo alterado con madre, más caballos, más o menos. O sea, uno de estos bueno te puede sacar a gusto alrededor de 400. A gusto manejable. Le puedes sacar mucho más, pero los haces ya completamente de pistas de cuentas. O sea, ya no va a ser cómodo. Ya no va a ser cómodo. Va a ser demasiado agresivo. Y el Coyote, pues así como viene, ya trae 400. Así nomás. Y está completamente de calle, todo tranquilo. ¿El Coyote, por ejemplo, comprarlo de un Mustang? Se puede. Se puede comprar usado de un Mustangcito. O de una troca, son casi lo mismo. O te puedes ir también a meterle un Coyote de caja nuevo. O sea, hay para todos. Lo más fácil es conseguir un Top End, se llama. Que viene en cabezas, múltiple carburador. Con árbol. Viene todo eso y se lo ponemos y usamos tu mismo bloque. Esa es una. La dos es conseguir un motor crate. Un 302 crate de caja. O incluso un testroqueadito o lo que sea así bonito. Quitas ese, pones el otro y es la intermedia. Y la cara es irnos a un swap de motor y transmisión. Ya le metes la transmisión, si quieres, la de 8 o la de 10 cambios. Le metes ya el Coyote, le metes tablero, le metes todo el rollo. Y pues sí es muy diferente. Pero también el tema de la inversión, pues es muy diferente. Y de motor, pues está dependiendo de qué quieras. O sea, si te vas a Coyote, es destruir la troca y volverla a empezar casi. Pero también si vas a hacer lo de la suspensión, pues tienes que hacerlo. Tienes que quitar el motor, tienes que hacer soportes, tienes que hacer columna de dirección. Tienes que hacer todo eso. Ya le metí chingada en el lana que no le voy a dar. Por eso. Le puse p*** cantonas, güey, ya lo viste. Está bien, perras. En un principio pensaba cortar el diferencial y la chingada de ponerla más chaparrita, meterle las llantas y todo el p***. Pero, pues muchas trocas que había visto de este tipo, este tipo de trocas, bueno, a mi modo de ver, se ven bien con un poquito de salida a las llantas. Pues es que al final es a tu gusto. Andale, mira nomás. ¿Estoy yo? La perro. Ahí la llevo, mujer. No, hombre, güey, la llevas con madre, güey, la neta. A Drede le dejaste así como tipo raspadito. Se ve bien ch*** mía. ¿Sí, güey? Sí, lo conseguí. Me gustó de a madre. ¿Qué, 6, 9? 6, 8. 6, 8. Está toda madre. ¿Qué motor trae, 318? 340. 340. De los más rabíos, el 340, güey. Sí. Y ahí andaba viendo ahorita el Charger. El Charger, está perro, sí, güey. También está perronzón. El 383. Sí, 383 manual, pero le vamos a quitar esa madre y le vamos a poner un Hellcat. ¿Hellcat? Igual manual. ¿Sí va a aguantar, güey? Sí, pues se refuerza todo, güey, se prepara. No, la primera, la que fuera, te queda atravesada. No, cállate, güey. Hay que ponerle jaula y los subframe connectors y hacerle todo el pedo para que no se parta su madre, porque sí, sí se te va agacho, güey. ¿Y cuál es el plan con este, o qué? Pues le quiero dejar el 340. Ok. Y nada más, la pintada es una persona, porque este estaba petón, petón. Sí, no lo pintes, güey. Así lo dejo. Así déjalo, güey. Se ve chido. Se ve bien, y aparte, si lo pintas, güey, te vas a tardar un chingo, güey. Y no lo vas a poder usar tanto. Sí. Igual le deja la pintura al final, final, no sé. Final. Digo, a mí porque me gusta mucho así como está, güey. Pero, pues, al final es tuyo, que ni... Lo traían como de cuarto de milla. Sí, güey. No, el diferencial está soldado. Ah, ya. Iba a 60 en la carretera. ¿Y ya se lo cambiaste, güey? Sí, ya. No, pero sí tiene... Tiene muy buen porte el viejero, güey, yo así lo disfrutaba. Felicidades, carajo. Sí, gracias. Ánimo. Se lo estoy chuleando al dueño. Prendelos. Ah, ándale. Ah, con madre, jedercitos y todo el rollo. Ahí va. Qué bonito. ¿Dónde le pasa? Me gusta el look, que está así como que raspadito y se ve con madre. Se ve bien. Se ve muy bien. Pues lo íbamos a quitar de este color, pero... Sí. Ya le ando metiendo ideas, que mejor no lo pinte. Le van a gastar un chorro de lana y se van a tardar un chorro de tiempo y luego no lo van a poder disfrutar. Mejor, digo, si se viera mal, pues entiende, pero se ve bien bonito. Tiene mucha presencia. Entonces está padre. Las calcas de registro, güey, ¿verdad? Son m***s, güey. Viejísimas. Qué bonito. Me gustó. Dale, que no. Bien jugado, chavos. Ánimo. Gracias. Eh, güey. Súbete allá, güey. ¿Sacas una toma panorámica o te culeas? No. Se coló esta roña. Esa no es clásica. Sí está bien bonita y todo, pero no es clásica. Esos son verdaderos musculosos, güey. Este sí es un muscle car. No muy populares. Siempre le ganó el p*** de él. Siempre le ganó el Charger, pero es un musculoso bien hermoso. Jajaj, está bien chida, güey. Hasta ojos de hippiosa le pusieron. Sí, seguro. Sí, güey, jalo. Qué bonito. Es un horror. ¿Eh? Buena onda. ¿Y qué tal, Jala? Ya andan las últimas el motor, pero ya tenemos el 5-0 listo para montar. Un coyote, güey. No, hombre. ¿Cuándo sale ahorita? Eh, un coyote. Para ser puro motor, por ahí de 100 bolas. Una ch***. El carro. Sí, hace cuenta, güey. Gracias, un gusto. Órale, aquí andamos. Fíjense. Aquí estamos en la inauguración oficial del evento. Con todas las autoridades, con toda la raza del club. Muchas gracias a los que me invitaron. Estuvo bien, bien padre el evento. Y empezaron los destapes. Este es uno de mi compadre Hugo Espinoza, que es un MG Midget. Y estos carros están preciosos, pero tienen un gran problema. Que yo no quepo, pero ni de chiste, güey. Te lo juro que si me sentaba en ese carro, me iba a acabar con la cabeza arriba del parabrisas. Y imagínate en un accidente, cállate la boca. Pero eso no le quita los hermosos que son. Y pues digo, uno está medio bestia, pues ni modo. Este era otro carrito que destaparon. Era un Caprice. Muy original. El dueño traía ahí fotos de todos los procesos de restauración. Estaba muy bonito, se veía muy bien hecho el trabajo. Este es otro que me llamó mucho la atención. Es un Carmen Gia. Son bien populares aquí en México. En Estados Unidos no tanto, quién sabe por qué. Pero me encantó cómo estaba la parte del quemacocos ese. Este, se veía bien, bien interesante. Y aparte de clásicos grandotes, también había carritos de pedales. Que, por cierto, ese avioncito se llevó la tarde. El cofre, güey. Sale hoy el video en YouTube. Acá trae el chingazo. Lo tenemos marcado exacto cuando sale y se va. Es una exhibición de autos, pero tú eres como que el gurú cuahuilense de los autos. Gracias. Televisión. Te he escuchado hasta en radio, te han puesto ahí. Sí, hemos estado en imagen y también tenemos podcast y andamos por todos lados, te digo. El chiste es enseñar estas cosas como este Charger que está atrás de nosotros y pues tratar de a las futuras generaciones que vayan también interesándose en los carros. Es bien importante porque si no sembramos esa semillita, pues al final va a ser algo que se va a terminar. Tipo un mensaje de TikTok. Tipo un mensaje. ¿Qué vehículo conviene más reconstruir? Ninguno. Lo que yo les digo siempre, necesitas buscar un carro que sea popular. ¿Por qué? Porque necesitas que haya muchos para que haya muchas partes. Y de esa manera puedas conseguir las partes y la información más fácil. Y al final, todos los carros, cuando les metes tiempo, les vas a tener que meter también mucho presupuesto, mucho dinero. Entonces, tratarlo de hacer de la manera que lo disfrutes tú para que pueda salir y pueda quedar tu proyecto como tú lo quieras. ¿Dónde me va? ¿Aquí este es tuyo? No mames. Yo estuve a punto de comprarme un Cobras 96 Rock, pero se me fue de las manos. ¿Cómo está? Buenos días, sí. ¿Puedes decir el Cobra? Que estuve a punto de comprarme un Cobra cuando estaba chavo, un 96. Se manejan preciosos, son unas fieras estos carros, la verdad. Pero qué bonito carro, felicidades. Gracias. Felicidades a los dos. ¿Cómo está, alcalde? Hola, compadre. Él se dedica a hacer coches, él se llama Performance. ¿Y él se dedica a hacer coches? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ábrilo. Sí, pues pásenle, está todo abierto. El cofre es un poquito complicado, pero es un Charger 1969. Este carro lo inmortalizaron, la serie de los Duques de Hazard. Era el famoso General Lee, de hecho venía en este mismo color. Y este carro nosotros lo acabamos de traer de Virginia, Estados Unidos, y lo vamos a modificar para mandárselo a un cliente a Tabasco. ¿Los faros no los tiene? Vienen escondidos. Cuando tú prendes, la tapita se asoma y se quedan los dos faritos ahí atrás. Y es bien especial porque trae un motor de bloc grande, es un 383 Super Comando, y trae una transmisión manual de cuatro velocidades. Entonces, haz de cuenta que la gente que anda buscando un Charger, este es como que el mero, mero, mero bueno. Está hermoso, ¿cómo no? El Hazard está abierto. Sí, exactamente. Pásale, está abierto. Sí. Sí, tenían las puertas soldadas. Sí. No te podías meter. Y fíjate que la serie de los Duques de Hazard tiene gran parte la culpa de que estos carros sean muy caros porque destruyeron muchísimos tipos. Es que donde los aventaban en las rampas, hacían que se volteaban y los acababan destruidos. Entonces, gran parte de la culpa esa es... No, no me lo sabían. Sí, están canijos. ¿Cómo lo consiguieron, güey? Teníamos ya el encargo. Este no es mío, es de un cliente. Teníamos el encargo, nos lo había pedido y pues ya tenemos allá en Estados Unidos varias razas que sabe que cuando buscamos somos serios. Entonces, de repente pusimos ahí el pitazo de que, oye, si sale alguno. Luego salió uno en Virginia y nos fuimos por ahí. No, ¿y lo vas a arreglar, güey, en el taller o qué? Sí, lo vamos a modificar. Le vamos a atascar un Hellcat manual. Así. Mmm, yeah. De destruido, pero ni mo. Pues al final es cham. Ya sé. Este, porque es de mi año. Güey, aquí en Ramos vive mate. Los que no me crean, volten a ver eso. Sí. El único de Cars. Qué chingón. Y de hecho en el video del Charger me mencionaban mucho que era el rey de Cars, pero no, el rey era un Superbird. Pero este sí es mate, güey. Ese no hay duda. Mira, este hombre sí sabe. Le puso un LS. ¿Cómo no? Ay, perro, cabezas 243 y todo. ¿Esto ya, güey? Sí, sí. Bueno, ¿dónde? ¿Qué motor es? Es un... 5-3-6-0. 3-3. Está bonito el stance con los reynes, le quedó con madre. Sí, el video que se le saca de volar el capó. Sí. Ya salió, ya me lo sale, güey. Mira la poringa. ¿Qué trae, 302? 3-90. 3-90, güey. Hijo de su madre, esta sí traga gas. Y eso que trae carburador chiquito. Y una vez hice una de estas, pero le pusimos, ¿qué crees? El LS. Le pusimos un LS. Nada más que era 4x4 y la levantamos. Le pusimos ya en todas las 37, pero era del mismo año. Güey, ¿por qué me gustan esos, güey? Me gustan un chingón, en serio. Claro que le meterías que un RB26D. O un SR20D. No sé. Pero sí están perros. Como que se me hace un mini Skyline de los primeros. Sí, sin pedos mi favorito ha sido el Coronas. Ve esto. Esos son los Superbeats, güey. Oh. Por eso, c***. Esos sí son los Superbeats, razonolos que están en base de los darts. Los que están en base de los darts. Era el Superbeats mexicano que sí estaba chido y que corría más o menos para lo que había aquí. Pero el Superbeats de veras tiene que ser sobre un coronet. Un coronet. Se les olvidó ayer. No toca. P*** Diego, le está echando carrera duro, güey. No lo escuchan porque yo traigo el micro. Pero dice, ese le pusieron a tocar peligro. ¿Qué te va a dar teta? Ese Diego es bien racista y eso que él también es bagueto, güey. No poné los muchachos de eso, ¿no? Jajaja. Ah, es la b*** de p***. Hay que patentarlo, güey. La mejor modificación, ¿verdad? Pero es el de performance. Sí, no, no. ¿Qué onda, güey? Tengo una foto, güey. Dale, dale. Eso es todo. Árale, vatos. Cuídense. Ese sí es un carro de carreras, vatos. De veras. No nomás porque está armado como carro de carreras, sino que sí corrió, güey. Trae tres panamericanas. Si se fijan, este es maña. Le ponen una encima de la otra, pero chuequitas, para que se vea cuántas llevan, güey. Y la verdad, pues lo vale, güey. Porque correr una panamericana, terminarla siquiera, deja tú ganaste o no, terminar una panamericana es una chamba impresionante. Desde preparar el carro, desde traer el equipo y aparte aventarte las friegas, güey, que son buenas friegas. Entonces, sí, nosotros ayudamos un poquito con la construcción de este, pero lo armó un buen amigo, se llama Javier, y la verdad, está precioso su carro. 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 Gracias por ver el video.